Y antes de irnos, vamos a mandar nuestros micrófonos a Guatemala, donde ya están haciendo uso de la palabra. A ver, ¿quién está en uso de la palabra ahora mismo? Vamos a escuchar al presidente. Es la misma. La pobreza, la desigualdad, la postulación del campo, la desintegración social, la marginación y la negación histórica de derechos efectivos para las mayorías. Esas son las circunstancias que dan origen a la migración y a la delincuencia. A las adicciones y a la violencia. La otra cara de la moneda es el desarrollo y la paz social, que son frutos de la justicia y de una procuración de bienestar para las poblaciones. Sin afán de imponer soluciones ni de intervenir en asuntos internos, como ya lo he mencionado, hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas, más entrañables en lo cultural, en lo geográfico, en lo histórico. Y repito, en lo afectivo. La fórmula que estamos aplicando en México para reactivar el campo, cuidar la naturaleza, crear empleos, rescatar a los jóvenes. Pues ahí tiene usted el discurso del presidente, el primero que da como jefe de Estado en América Latina. Es un discurso importante. Está hablando ahora de Sembrando Vida, como ya adelantaba el canciller. Dará trabajo a varios, a 25 mil guatemaltecos. Vamos en este momento a tenernos que despedir. Por supuesto, toda la información se la tendremos el día de mañana. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.